La reina Leticia vuelve a despertar los comentarios de toda España. La infanta Sofía disfrutando de unas vacaciones en España y del reencuentro con sus padres, aunque no todos los miembros de la familia pueden darse el lujo de estar descansando. Mientras la princesa Leonor se encuentra en exámenes en la Academia Militar de Zaragoza, el rey Felipe y la reina Leticia tienen varios compromisos. La monarca tuvo su primer acto de la semana al acudir a una reunión del Patronato de F.A. de Juventud, una cita laboral que se celebró en la sede de CaixaBank en el centro de Madrid, donde estuvo rodeada de los miembros de la entidad. Este es solo el primero de dos actos oficiales que tiene por delante en su agenda. Junto al rey Felipe presidieron la reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real de Madrid. En esta oportunidad, Leticia tampoco defraudó y volvió a marcar tendencia con su look en plena temporada de otoño-invierno 2023 a 2024. La reina Leticia no falla en sus elecciones. La reina Leticia siempre es estudiada a detalle en cada evento público. Mientras se critica a sus hijas por no vestir un poco más juveniles y acordes a su edad, a la madre pocas cosas hay para reprocharle de sus estilismos. En este último acto, apostó por clave working con prendas y accesorios reciclados del fondo de armario. Si hay algo en lo que está comprometida es en la moda circular que beneficia al medio ambiente. Por ende, no se deshace tan fácil de sus prendas. Repitió un abrigo firmado por Carolina Herrera que ya vistió en 2019, con corte clásico y silueta con un ligero bajo en el vuelo. Es de color negro, cuello redondo, manga larga y, como toque especial, un cierre de doble botonadura en la zona de la pechera con botones blancos. ¡Gracias!